Bueno, hola mis amores, he hecho una compita del Mercadona, bueno yo no la he hecho, en verdad me la he hecho mi hijo, ¿no? Bueno, he ido yo a comprarla con él, pero que me la he pagado él. En primer lugar, que mirad como tengo ya, vamos, ya es que necesito un tinte sí o sí. Entonces pues, he cogido este, ahora estoy utilizando, bueno, los dos últimos, el anterior que me puse y ahora este. Este que es 0% amoníaco, esperad, se me ha cerrado un momento aquí. Tiene la puerta, porque esta se está duchando, pero parece que está en videollamada por alguien duchando, o sea, yo qué sé. Bueno, el tinte, este es el que yo uso, para las que me pregunté muchas veces. En el Mercadona, rubio, platino, ceniza, ¿vale? Ahora lo que pasa es que tengo el pelo más tope yo por la piscina y eso. Y aparte que mi piscina es un al de sal, he cogido estos caramelillos de menta, que estoy intentando dejar de fumar a pesar de que ahora tu cita es reencendido, pero bueno. Y a veces, pues tengo muchas ganas de fumar y parece que se pasa un poco, que yo me como un caramelillo y la verdad que a veces a mí me da el resultado, un chicle, ¿no? El azúcar este de sobre, que es el que me gusta a mí porque tengo la medida exacta para mi café. Ahora, esto que estaba en el coche de mi hijo me lo ha traído. Un paquete de doritos. Este paquete de bollitos de pan, ya sabéis que a mí el pan de Mercadona no me gusta, pero como he ido conmigo, que a ti le voy a comprar, el pie es para el perro y de otras cosillas más, pues entonces ya aprovechaba ya lo que me hacía falta me la compraba desde allí. Vamos a ver. ¿Qué más? He cogido esta emparadilla de atún, que la voy a cogelar ahora mismo. Ahora mismo, ya voy a acabar, tampoco tanto la voy a cogelar. Las latas para el pati suave, que otras veces cuando yo he ido a Mercadona, como yo ya llevo tiempo que no voy, pues yo no encontraba en verdad, no encontraba de este suave, no encontraba de muchos sabores muy raros. Y ahora lo he visto y digo, pues bueno, para las bocadillas y eso, estaba muy bien lo comprado. Las salchichas para esta gente, estas de queso que son las que les gustaban a ellos, que traen cuatro, cuatro paquetitos. Tomate, ahora no saben, últimamente no gastan mucho tomate esta gente, así que he cogido estas tres cajitas que son de las pequeñas, ¿vale? Estas. Carísima Mercadona, ya lo digo yo, mucho más caro que cualquier otro supermercado, porque últimamente he estado comprando yo en Aldi y ahora he visto los precios en Mercadona, así en por encima, que no me he fijado con exactitud, ¿no? Carísimo. Carísimo que, ya digo, yo por la mala porque he tenido que ir conmigo, porque me ha pagado lo que he cogido. Pero cuando yo tengo que ir a comprar, que vaya yo, yo de nuevo, Mercadona, es que lo descarto. A excepción del tinte, que ha sido una cosa que sea puntual, que tengas que comprar allí porque es verdad que está bien de precio, es bueno y no lo hay en otro lado. Ese estuando ese, a lo mejor, el azúcar, ese que he cogido, haciendo a otras pegos, para hacer una compra de guiso y todo eso, que para eso tengo yo, lo he tenido que comprar, apenas. Para eso no, la carne es carísima, mala y carísima. Estos flanes, sí estamos bien, por un euro. He cogido este paquitillo de flanes. Pero vamos, lo que hay en general, Mercadona, con diferencia, está más caro que en otros sitios, a pesar de que en otros supermercados, o sea, en todos los supermercados, pues ha subido mucho la comida, ¿no? Sobre todo, las cosas básicas de primera necesidad, porque como hay una carne, hay un chorizo, hay cosas que necesitas para poner un guiso, ¿no? Por lo menos. Horroroso, vamos. He cogido este medio pollo troceado, porque estaba con esto de bajada de precio, que yo no lo voy a gastar ahora, pero bueno, esto lo congelo y se para... ¿Lo de la calucidad? No, ya va. Estos son jacobos, porque el niño es el tipo de dulce, una vez se los quiere comer. Se los hace ella misma. He cogido huevos que tengo, pero como queda solo una tortilla de patatas, patatas tengo, he cogido estos huevos también, pero de verdad, abusivos los precios. Vamos, yo, las personas que tengan niños pequeños, desde luego, las compadezco, ¿eh? A ver, este arroz congelado también, está muy facilito, muy rápido para ellos, para hacerte un momento determinado, que yo no esté, o que no me haya dejado comida, quizás día de antes, o cualquier cosa, o incluso por la noche, o viene ya el arroz así, nada más que voy a ponerlo en el microondas, y ya le añaden todos los condimentos que quieran, esta vez. Y un bote de mayonesa, he cogido este, un botecito de mayonesa, para los macadillos también he cogido el de este, el salami este, y que más, que más, hasta abajo aquí. Y he cogido, aunque tengo, tengo dos cajas de leche, pero he cogido estas dos botellitas. Esta, y esta, dos. Y ya está, he comprado esto solamente, y el tique, por lo que sea, el tique si no tendrá mi hijo, voy a ver. No sé, voy a ver si está el tique por aquí, pero... me parece que han sido, unos, no sé, treinta y pico, unos casi cuarenta, una cosa así. Es que no sé dónde está el tique. No lo sé. Bueno, pues eso, la verdad que yo, mi punto de vista, a ver si es que lo tengo aquí en el bolso o algo. Quema tampoco, no sé. Ay, se me cae la boquilla. Mi, mi opinión, es esa. Esperaste. Me picararía. Ay. Mi opinión es esa, que desde luego, está carísimo mercadora. Carísimo, porque yo otras veces, yo qué sé, yo recuerdo que he ido a la Ardica, donde yo he ido últimamente, y yo no recuerdo ver los precios, tan caro, pero carísimo, que iba a coger, iba a coger hasta una bandejita de, una bandeja de carne picada, y digo, madre mía, de mi corazón, una bandeja de no hay menos, casi cuatro euros, que no la cogí, yo digo, mira, que le desmorzilla la carne picada, comeremos lo que podamos, y ya está, y nos iremos bañando, porque la verdad que, que bueno, como ya somos adultos, los que estamos en casa, pues nos podemos bañar, y si no hay yogures, pues te he echado un vaso de leche, y si no hay leche, te he echado un yogur, las condiciones, sus frutas, verás que frutas tengo yo también, pero que, es que me he quedado, es que de verdad estoy alucinando todavía, estoy todavía, que me va a causar hasta un trauma, me estoy quedando así, acordándome de los precios, sobre todo en la parte de, de carnicería, en la parte de la carne, no sé si es que va, si es que esto, como yo llevo ya tiempo, sin ir a Mercadona, a mí me da la sensación, de que van subiendo por día, o por semana, van subiendo los precios, que cada vez están subiendo más, subiendo más, pero, bueno, a ver, hasta dónde vamos a llegar, porque yo no veo que los sueldos, subiendo más, al contrario, al contrario, yo por ejemplo, las casas de, que yo limpio, que yo limpiaba, siempre las he estado cobrando, yo desde que empecé, las he estado cobrando a 10 euros, y si es de plancha, 8 euros, ¿no? Pues ahora, casas nuevas, que salen nuevas, ¿no? Que no las he tenido yo antes, es que no te dan, más de 8 euros, y si pueden, y si pueden, te regatean hasta 6 euros la hora, pero bueno, es que estamos, no sé, o sea, las precios no paran, no paran de subir, los trabajos, yo por lo menos, en esto de, o hablo de esto de limpieza, yo ya en la empresa y esto, pues me imagino que será, y grande lo mismo, pero es que, yo me voy a callar lo que pienso, porque, ya me conocéis, en fin, que nada, esto ha sido todo, mis amores, un besito, y nos vemos en el siguiente vídeo, o no, o no, o nos veremos, no digo nada, me callo, me callo, y nos vemos en el siguiente vídeo, y nos vemos en el siguiente vídeo,